¡Oye! No hay brujas en Jesucristo y esclavos no estamos, esclavos, pecados, estamos cansando porque somos aliados porque justo cuando me fuera de la vuelta, ¡quiero despertar! Ayer el amor es el plan, porque ayer el amor es el plan ayer el amor es el plan, tomar y fumar para mañana luego despertar ayer el amor es el plan, comer, ayer el amor es el plan ayer el amor es el plan, tomar y fumar para mañana luego despertar ayer el amor es el plan que tanto me recuerde en ti no tengo nada que ofrecerte, más que hacerte muy bien, es como soy, no sé, cualquier rodeo que odias que te ampego, que ayer quiero ampego en ti no viera lo mismo, mejor era lo mismo en ti ¿cuál es elente de en ti? en ti en ti en ti Por tantas lápias, sin tu lápias, la vida más alta es que darme sin hablar Gracias a tu alma, salta el playa con tu mambo, puse a contarme nada Quiero caminar entre mi mamá y mamá Hoy tuve la mente amplia, pero no basta, se lo decanta Cuando le manca la ropa de la boca y la espalda Hay tiempo completo por el concreto, el rap es que digo Pero ese papá está bien, se le doy No hay perro, pero yo perdón, pero no hay parte Porque más bien mordes, no creo que es porque Yo aún no sé si está bien el camino que conté Yo aún no sé si está bien el camino que conté Umb dedicado a tu alma y jugo palo La gluca, la gluca, la gluca, la gluca El socorro, la fruta, el pegue, el qualcosa Cuoka como el consumo, el somos el culpo El juro超ense tu 축os puto menos un motivo y 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 e y y y y y